hola este es uno de mis primeros videos y en este caso voy a hacer sobre como craftear y como pescar una caña de pescar a ver esperamos que genere el mundo bueno ya esta, acá lo tenemos, el mundo mira que es el que aparecimos en un, ah y que te fue, o una cascada mejor todavía y acá podemos, para lo que vamos a utilizar va a ser una mesa de crafteo hilo y palos tenemos que poner la mesa de crafteo después tenemos que poner los palos de esta manera y después con el hilo, ponerlos hacia abajo, uno, dos, y listo ya tenemos esta caña de pescar ahora con la caña de pescar tenemos que lanzarlo hacia el agua a una distancia mas o menos de 5 bloques para adelante a ver, así con anticlick se lanza esos chapoteos que ven ahi son los peces, los peces tienen que acercarse al anzuelo y cuando el anzuelo baje tienen que ponerle anticlick para poder coger el pez a ver, esperen, esperen ahi, ven? y asi, chamón crudo bueno, esto ha sido todo y gracias por ver hasta la proxima y gracias